Mucho texto ¿No le pediste al gordo la HD de esa foto boludo? La tengo yo Podría resistir Ah ¿Qué foto? ¡Esto! Mierda, si empeleo padecido Te salvé la vida, Matzi Sí ¡Oye! ¡Ay, ya! ¡Aquí네요! Buen, se afuera ¡Ay, qué coche normal! Trencísimo, ¿no te lloré de ese? Otra vez con esa gordo, buen de mierda boludo No Wait a minute Who's that Pokemon? What do you mean? Y ahora presentamos Super Coochie Time Super Coochie Time Super Coochie Time Flasheo Flasheo Bango Rampa 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 ¿Qué haces? Por intentar hacer pelotudeces Mira jodita Detono detono Tuki Ventana Menos 20 Flasheo Gordo No Gordo No Gordo No Gordo Oiga Uno me esta disparando aca Creo que esta en el taxi En camino al club Yo la conoci en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro Me lo paro No los puedo matar ¿Qué pasa Lucky no te la viviste en el warm up? ¿Qué pasó amiguito? ¿Ahora te caes a pedazos? Permiso No No Pensé que ese boi iba a banear No quería fuckear Yo te quería, yo te quería matar a vos carita A ver a ver si voy a Opa No 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 Nadie Voy con el cuchillo en la mano Si me muero, me muero Creo que hay uno aca Te tiro una perfecta Sura Otro va asi 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 Naranja Concha de tu madre Jejeje Se playa solo Se playa solo Toma yo te ayudo con esto No chupamela, a ver la puta que te palio Ta para aca No Decir que el gordo es sheriff Es como decir que yo tengo dos riñones Que Chaqueño Que? Lo mio se cura practicando Emotion no dammit Boludo no se donde pingo viene tanto olor a mierda Bueno loco no me puedo tirar un pedo No Supercochita Ese va a fuck Ese va a fuck Ese va a fuck Fakialo Dios mio boludo Lo que he hecho Me hizo pinga con una escumpita esa Que te iba a decir Esta bien Adios Jajajajaja Atarrante la boca Pero que lo quiero Aaaa chupala yo tengo un DM4 Sali Chao Se llevan todos, viste ¡Ay no! ¡Está difusando! ¡La concha de su madre! Me encantó que el gordo solamente se continuó a tocar el botón Muy eco, va a estar nada más Fíjate como se da vuelta, se da vuelta justito No Atrás me dice el otro gordo de mierda ¡Hola! ¡Opa! 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 ¡No! El 54, el tuyo, el tuyo ¡Ay! ¡Otra capo! ¡No, no, no! ¡No! Me fuiste reportado, bro Este es el mentirómetro ¡Aquí queda, mangui! ¡La entrada! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Cabeza de pito! ¡Tengo cuatro manos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Lo que se destartaló en el aire! Y ahora presentamos Super Coochie Time Super Coochie Time ¡Tengo uno acá en rota! ¡Bueno! ¡Lo que está jugando el pibe este! ¡El pibe de la cruzada! ¡Tengo uno acá! ¡Tengo uno acá! ¡Tengo uno acá! ¡Opa! 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 ¡No! ¡No! ¿Te imaginas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me curas! ¡Tengo una palta! ¡Chico, rayo! ¡No! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ja! Super Coochietaaaaa ¡Ay, no murio! Sa bah service, no... el departamento? SI NEGRO SI... esta aca JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Aprovecha cuando ves que es el tipo van... Quiero ver 5 0 5 0 Ven ahi boludo Bueno gente bella me las tomo Si que la pase lindo Boludo no termino el partido Si no termino no se no Ah yo ufff Supercochita Nos pario Bangay bangay Hola Ahí lo tenes ahí No me vino corriendo No puede ser No la coche vale No 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 Ah esa no fue Si yo igual Oscuro bajo Guardale 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 Ah No 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 ¡Gracias!